meditaciones sobre el tarot un viaje hacia el hermetismo cristiano de valentín thomberg carta cuarta el emperador el arcano de la filosofía hermética y de la obediencia bendito el que viene en el nombre del señor salmo 118 marcos capítulo 11 querido amigo desconocido un hombre goza de tanta mayor autoridad cuanto menos superficial es el mismo cuanto más sabe cuanto más puede ser algo saber algo y poder algo es lo que da autoridad a una persona puede también decirse que un hombre gozará de autoridad en la medida en que reúna en sí la hondura de la mística la sabiduría directa de la gnosis y el poder realizador de la magia quien disfrute en cierto grado de tales cualidades hará escuela quien además las posea en grado mayor éste hará ley sólo la autoridad constituye el verdadero y único poder de la ley la coacción no es más que el expediente al que se recurre para remediar la falta de autoridad cuando hay autoridad es decir cuando está presente el soplo de la magia sagrada llena de los rayos de luz de la gnosis emanada por el fuego profundo de la mística allí sobra la coacción el emperador del cuarto arcano del tarot no tiene ni espada ni cualesquiera otras armas reina con el centro y sólo con él por eso la primera idea que la lámina evoca de modo natural es la de la autoridad subyacente a la ley la tesis que deriva de las meditaciones de los tres arcanos precedentes es que toda autoridad tiene su origen en el inefable nombre divino jajberg y que toda ley viene de ahí la misma tesis implica que el portador humano de una auténtica autoridad no reemplaza la autoridad divina sino al contrario le cede el puesto para ello ha de renunciar a algo ahora bien la lámina nos enseña en primer lugar que el emperador ha renunciado a la coacción a la violencia no tiene armas su mano derecha empuña el cetro en el que fija la vista mientras la izquierda hace el cinturón abrochado no está de pie ni sentado sino simplemente apoyado en un exiguo trono y con un solo pie en el suelo tienen las piernas cruzadas el escudo con el águila reposa en tierra a su lado en la cabeza por fin lleva una corona maciza y pesada la contextura de la lámina expresa renuncias que van mucho más allá que la de la mera coacción el emperador ha renunciado al descanso pues no está sentado ha renunciado a andar puesto que se apoya y tiene cruzadas las piernas no debe ni avanzar con vistas a una ofensiva ni ceder terreno retrocediendo ocupa el lugar que le corresponde en el trono y junto a su escudo hace de centinela y como tal no tiene libertad de movimientos es un guardián ligado a su puesto lo que en el fondo está guardando es el centro este no es un instrumento sino un símbolo que desde el punto de vista práctico no sirve para nada el emperador por tanto ha renunciado a toda acción con su mano derecha se limita a sostener el centro y con la izquierda mantiene apretado el cinturón así pues tampoco le queda libre esta mano cuya función es reprimir la naturaleza impulsiva e instintiva del emperador para que no se interponga y lo desvíe de su deber de guardián el emperador decimos ha renunciado al movimiento por medio de las piernas y a la acción por medio de brazos y manos al mismo tiempo lleva una corona maciza y pesada toda corona como ya meditamos al mencionar la de la emperatriz tiene un doble sentido es el signo de la legitimidad pero también el de una tarea o misión que le viene de lo alto al coronado así toda corona es esencialmente una corona de espinas no sólo por ser pesada sino porque a la vez supone una dolorosa limitación del pensamiento e imaginación libres o arbitrarios de la personalidad cierto que emite rayos hacia el exterior pero interiormente estos mismos rayos son espinas para la personalidad desempeñan el papel de clavos que oradan y crucifijan cada pensamiento o idea de la imaginación personal el pensamiento verdadero recibe de la corona primero la confirmación y luego la iluminación el pensamiento falso o inoportuno es clavado y reducido a la impotencia la corona del emperador significa renuncia a la libertad intelectual de movimientos así como sus brazos y piernas indican renuncia a la libertad de acción y movimiento en general autoridad obliga más no es eso todo el escudo con el águila permanece en el suelo a su lado el emperador no lo tiene en la mano como la emperatriz el escudo está ahí pero pertenece más al trono que a la persona del emperador esto quiere decir que el fin u objetivo ante el que monta guardia el emperador no es el suyo propio sino el del trono el emperador no tiene misión personal ha renunciado a ella en favor del trono en términos esotéricos no tiene nombre es anónimo porque el nombre la misión pertenece al trono el emperador no está ahí en su propio nombre sino en el del trono tal es su cuarta renuncia la renuncia a una misión personal o al nombre en el sentido esotérico de la palabra se dice que la naturaleza tiene horror al vacío horror vacui la antifrasis espiritual de esta fórmula es que el espíritu tiene horror del lleno hay que crear un vacío natural esto es lo que hace la renuncia para que lo espiritual se manifieste las bienaventuranzas del sermón de la montaña enuncian esa verdad fundamental bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos significa que los ricos de espíritu que están llenos del reino espiritual del hombre no tienen sitio en el reino de los cielos la revelación presupone el vacío un espacio puesto a su disposición para manifestarse por eso hay que renunciar a la opinión personal a fin de recibir la revelación de la verdad a la acción personal para convertirse en agente de la magia sagrada a la vía o método del desarrollo personal para ser guiado por el maestro de las vías a la misión personalmente escogida para encargarse de una misión venida de lo alto el emperador ha creado en sí mismo ese cuátruple vacío por ello ese emperador o dicho de otro modo autoridad ha dejado en sí espacio para el nombre divino yajpeh que es la fuente de toda autoridad ha renunciado a la propia iniciativa intelectual y el vacío resultante se llena de la iniciativa divina o la yod del nombre sagrado ha renunciado a la acción y el movimiento y el vacío resultante se llena de la acción repeladora y el movimiento mágico de lo alto es decir, de la je y la baf en el nombre divino ha renunciado, por último, a su misión personal volviéndose anónimo el vacío resultante se llena de autoridad o segunda je del nombre divino convirtiéndose así en fuente de la ley y el orden Lao Tse revela en su Tao Te Ching el arcano de la autoridad treinta rayos convergentes reunidos en el medio forman una rueda mas lo que permite la utilización del carro es su orificio central las vasijas están llenas de arcilla pero si podemos servirnos de ellas es gracias a su vacío una casa tiene agujeros que son las puertas y ventanas y esos vacíos la hacen habitable así el ser produce el útil pero éste es eficaz merced al no ser poema once y más adelante lo incompleto será completado lo curvo enderezado lo vacío rellenado lo viejo renovado lo insuficiente aumentado lo excesivo disipado por eso el santo al abrazar la unidad es modelo del mundo porque no se pone en evidencia brilla porque no es personal se impone porque no se gloría merece porque no tiene orgullo crece sin cesar porque no lucha nadie en el mundo puede oponerse a él poema veintidós porque tiene autoridad Dios gobierna el mundo por la autoridad no por la fuerza si así no fuera no habría en el mundo ni libertad ni ley y carecerían de sentido las tres primeras peticiones del padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo quien pronuncia estas palabras lo hace sólo para afirmar e incrementar la autoridad divina y no el poder divino Dios que es todopoderoso no virtualmente sino en acto no necesita de plegarias para que venga a su reino y se haga su voluntad el sentido de esta oración es que el poder de Dios será tanto mayor cuanto su autoridad sea más libremente reconocida y aceptada la oración es el acto de este reconocimiento y aceptación uno es libre de creer o no creer nada ni nadie puede obligarnos a tener fe ningún descubrimiento científico ningún argumento lógico ninguna tortura física puede forzarnos a creer es decir a reconocer y aceptar libremente la autoridad de Dios pero por otra parte una vez reconocida y aceptada esa autoridad lo impotente se vuelve poderoso la fuerza divina puede entonces manifestarse y por eso se dice que una pizca de fe basta para mover montañas el problema de la autoridad tiene un alcance a la vez místico gnóstico y hermético abarca el misterio cristiano de la crucifixión y el misterio de la retirada de la cábala luriánica he aquí algunas reflexiones que quizá nos ayuden a progresar en la meditación profunda de este misterio el mundo cristiano venera el crucifijo o sea la imagen que expresa la paradoja del Dios todopoderoso reducido a la extrema impotencia precisamente esta paradoja representa la suprema revelación de lo divino en toda la historia de la humanidad es la revelación más perfecta del Dios amor por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado así reza el credo cristiano el hijo unigénito del Padre eterno clavado en la cruz por nosotros he aquí algo que impresiona hasta lo más hondo de toda alma abierta incluida la del ladrón crucificado a su derecha esta impresión es inolvidable e indecible es el soplo directo de lo divino que inspiraba y aún inspira a miles de mártires confesores vírgenes y ermitaños mas no acontece así con todo ser humano que se halla frente al crucificado no a todos les alcanza el soplo de Dios tal sucedió en el Calvario y tal sigue sucediendo hoy los que pasaban por allí lo insultaban veneando la cabeza y diciendo si eres hijo de Dios sálvate a ti mismo y baja de la cruz igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él ha puesto su confianza en Dios que lo salve ahora si de verdad lo ama Mateo capítulo 27 ahí tenemos la otra reacción exactamente con ella nos encontramos por ejemplo en las emisiones soviéticas de Radio Moscú el argumento de Moscú es siempre el mismo si Dios existe debe saber que nosotros los comunistas lo destronamos ¿por qué no nos da una señal visible sino de su poder al menos de su existencia? ¿por qué no defiende sus propios intereses? en términos distintos es el mismo argumento antiguo baja de la cruz y creeremos en ti cito estas cosas bien sabidas porque tras ellas se esconde un principio filosófico verdad y poder son idénticos lo poderoso es verdadero lo impotente falso según este dogma o principio filosófico que ha llegado a ser el de la moderna ciencia tecnológica el poder constituye el criterio absoluto e ideal supremo de la verdad lo único divino es lo poderoso hay también adoradores públicos y secretos del ídolo del poder pues este es un ídolo y la fuente de toda ideología en el campo cristiano y en el religioso y espiritualista en general no me refiero a los príncipes y políticos religiosos o espiritualistas que ambicionan el poder sino a los partidarios de doctrinas que sostienen la primacía del mismo los hay de dos clases quienes aspiran al ideal del superhombre y los que creen en un dios actualmente todopoderoso y por tanto responsable de cuanto sucede muchos entre los esotéricos ocultistas y magos aspiran abierta o secretamente al ideal del superhombre entre tanto se las dan a menudo de maestros y pontífices en espera de la futura dignidad de superhombre a la vez están todos curiosamente de acuerdo en despachar a dios lejos bien lejos a las alturas de lo abstracto absoluto para que su presencia demasiado concreta no les moleste y tengan ellos un lugar donde poder desarrollar su propia grandeza sin que venga a inquietarles la rivalidad de la grandeza divina construyen torres de babel individuales que siguen la ley de toda torre de babel y tarde o temprano experimentan una saludable caída como enseña la lámina 16 del tarot no caen de una altura real en un abismo real caen de una altura imaginaria y solo dan consigo en el suelo es decir aprenden la lección que los demás hombres hemos ya aprendido o tenemos que aprender la adoración al ídolo del poder concebido como superhombre sobre todo cuando uno se identifica con él es relativamente inofensiva por lo mucho que en el fondo tiene de infantil mas no ocurre lo mismo con la otra categoría de adoradores del poder los que proyectan este ideal en el propio dios su fe en dios depende únicamente del poder divino si dios fuera impotente no creerían en él estos son quienes enseñan que dios ha creado unas almas predestinadas al castigo eterno y otras a la salvación son también los que hacen a dios responsable de toda la historia del género humano incluida sus atrocidades dios dicen castiga a sus hijos desobedientes por medio de guerras revoluciones tiranías y cosas semejantes como podría ser de otro modo dios es omnipotente luego nada puede suceder sin su intervención o al menos sin su consentimiento el ídolo del poder tiene tal influjo en la conciencia humana que ésta prefiere un dios en quien se mezclan el bien y el mal con tal que sea poderoso al dios amor que sólo gobierna por la autoridad intrínseca de lo divino es decir por la verdad la belleza y la bondad en otras palabras prefiere el dios actualmente todopoderoso al dios crucificado sin embargo el padre de la parábola del hijo del hijo pródigo lo envió a su hijo fuera de casa para que llevara una vida de desenfreno y tampoco le impidió abandonar el hogar paterno forzándole a vivir según sus propias normas se limitó a esperar su retorno y le salió al encuentro cuando por fin volvió a casa todo lo que acontece en la historia del hijo pródigo salvo su regreso es exactamente lo contrario de lo que el padre quería la historia del género humano después de la caída es ni más ni menos la del hijo pródigo nada tiene que ver con la ley de la involución y evolución según el plan divino de la que nos hablan los teósofos modernos se trata sencillamente de un abuso de libertad como en el caso del hijo pródigo y la fórmula clave de la historia de la humanidad no se encuentra ni en el progreso de la civilización ni en el proceso evolutivo ni en ningún otro proceso sino en las palabras mismas del hijo pródigo padre pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como uno de tus jornaleros Lucas capítulo 15 es pues la humanidad ella sola responsable de su historia sin duda alguna ya que Dios no la quiso así en ella Dios está crucificado comprenderemos esto si nos damos cuenta del alcance que tiene el hecho de la libertad humana así como el de la libertad de los seres de las jerarquías espirituales ángeles arcángeles principados potestades virtudes dominaciones tronos querubines y serafines todos estos seres incluidos los hombres los ishim poseen una existencia o real o ilusoria si tienen existencia real no son espejismos son entidades independientes dotadas no sólo de una independencia fenoménica sino también numénica esta independencia numénica es lo que nosotros entendemos por libertad la libertad no es en efecto más que la existencia real y completa de un ser creado por Dios ser libre y existir son sinónimos desde el punto de vista moral y espiritual así como la moral no existe sin libertad tampoco una entidad espiritual alma o espíritu puede existir sin ser libre sólo sería un atributo o parte de otra entidad espiritual libre es decir existente de hecho la libertad es la existencia espiritual de los seres cuando leemos en la escritura que Dios ha creado a todos los seres esto significa esencialmente que ha dado libertad o existencia a esos mismos seres una vez concedida la libertad Dios no la retira por eso los seres de las diez jerarquías mencionadas son inmortales la muerte no la separación del cuerpo sino la muerte real sería la privación absoluta de la libertad es decir la pérdida completa de la existencia dada por Dios y quién o qué cosa puede retirarle a un ser el don divino de la libertad el presente divino de la existencia la libertad o existencia es inalienable y los seres de las diez jerarquías son inmortales este enunciado la libertad o existencia es inalienable puede entenderse o como regalo supremo el máximo valor imaginable lo cual sería una primicia del paraíso o como una condenación a una existencia perpetua lo que equivaldría a un anticipo del infierno efectivamente nadie nos envía a ninguna parte la libertad es auténtica no una mera comedia somos nosotros quienes escogemos ama la existencia y habrás escogido el cielo odiala y habrás optado por el infierno ahora bien para los seres libres dioses o el rey que reina en el sentido de la autoridad como enseña el cuarto arcano del tarot o el crucificado es el rey para aquellos de sus seres que aceptan de buen grado su autoridad que creen es el crucificado para quienes abusan de su libertad y adoran a los ídolos o dicho de otra manera sustituyen la autoridad por un sucedáneo rey y crucificado a la vez he aquí el misterio de la inscripción de pilato sobre la cruz del calvario jesús nazarenus rex judeorum jesús nazareno rey de los judíos todopoderoso e impotente a la vez por eso los santos han podido realizar tantos milagros de curación en la historia humana mientras guerras sangrientas y otras catástrofes hacían estragos a su alrededor la libertad es el verdadero trono de dios y al mismo tiempo su cruz la libertad es la clave de la comprensión del papel de dios en la historia la comprensión del dios amor y del dios rey sin el sacrilegio de hacer de él un tirano y sin la blasfemia de dudar de su poder o aún de su existencia dios será todopoderoso en la historia mientras haya fe y será crucificado en la medida en que el hombre se aparte de él así la crucifixión divina deriva del hecho de la libertad o existencia real de los seres de las diez jerarquías en tanto el mundo esté gobernado por la autoridad divina y no por la coacción fijémonos ahora en la idea del tsin tsun la retirada de dios de la escuela cabalística del uria esta doctrina revela uno de los tres misterios de la cábala sod hayi hud el misterio de la unión sod had sin sum el misterio de la concentración o retirada divina sod haguil gul el misterio de la revolución o reencarnación de las almas los otros dos misterios el de la unión y el de la revolución o transmigración de las almas serán tratados más adelante en cartas ulteriores por ejemplo la décima tocante al misterio de la retirada o concentración divina que aquí nos interesa trátase de la tesis según la cual la existencia del universo llega a ser posible merced al acto de contracción de dios en sí mismo dios hace sitio para el mundo renunciando a una región en su propio interior citando a Scholem el primer acto del ser infinito el ensof fue por tanto no un paso hacia afuera sino un paso hacia adentro un meterse en su propio interior una contracción perdónese la audancia de este término de dios desde sí mismo en sí mismo así pues en lugar de producir una primera emanación de su existencia o de su fuerza a partir de sí mismo desciende el ensof al contrario dentro de sí concentra en sí mismo su propio ser el primer acto no es por consiguiente un acto de revelación sino de encubrimiento y limitación solo en su segundo acto sale dios de sí mismo enviando un rayo de su esencia y comienza su revelación o despliegue como dios creador en el espacio primordial creado por él dentro de sí y más aún cada nuevo acto de emanación y manifestación de dios es precedido por un acto también nuevo de concentración y retracción en otras palabras para crear el mundo de la nada dios tuvo que hacer surgir previamente esa nada tuvo que retirarse para crear un espacio místico no ocupado por su presencia es decir para crear la nada justamente al evocar esta idea asistimos al nacimiento de la libertad Verdiayef no formula así la libertad no ha sido determinada por dios creador procede de la nada de la que dios creó el mundo la nada el espacio místico de donde dios se retiró por su acto de tzitzung es el lugar de origen de la libertad o sea el lugar de origen de la existencia de la esencia que representa la potencialidad absoluta no determinada en modo alguno todos los seres de las diez jerarquías creadas son hijos de dios y de la libertad de la plenitud divina y de la nada llevan en sí una gota de la nada y una chispa de dios su existencia su libertad es la nada en ellos son inmortales porque la nada es indestructible y la mónada procedente de dios lo es también además estos dos elementos indestructibles el elemento meóntico meón nada y el elemento plerómico pleroma plenitud están indisolublemente ligados entre sí ahora bien la idea del tzitzung de la retirada de dios para crear la libertad y la de la crucifixión divina por mor de la libertad coinciden en todo en efecto la retirada de dios para dejar sitio a la libertad y su renuncia al uso del poder contra el abuso de la libertad dentro de ciertos límites no son más que dos aspectos de la misma idea vuelga decir que las ideas del tzitzung y de la crucifixión divina no tienen ninguna aplicación cuando a dios se lo concibe en sentido panteísta el panteísmo como el materialismo excluye la existencia real de los seres individuales y por ende el hecho de una libertad no sólo aparente para el panteísmo y el materialismo no caben ni pueden caber las nociones de retirada y de crucifixión divinas por otro lado la doctrina cabalística del tzitzung es la única explicación seria que conozco de la creación ex nihilo capaz de servir de contrapeso al puro y simple panteísmo constituye además un profundo vínculo entre el antiguo y el nuevo testamentos al poner en evidencia el alcance cósmico de la idea de sacrificio el reflejo de la idea de la retirada y la crucifixión divinas se encuentra indicado como hemos visto en el cuarto arcano del tarot el emperador el emperador reina por pura autoridad reina sobre seres libres es decir no por medio de la espada sino gracias al cetro este acaba en una bola con una cruz encima expresa expresa pues clarísimamente la idea central del arcano así como el mundo la bola está dominado por la cruz así también el poder del emperador sobre el orbe se haya sometido al signo de la cruz el poder del emperador refleja el poder divino y así como este se realiza mediante la contracción divina y la impotencia voluntaria de dios la crucifixión de la misma manera el poder del emperador se realiza mediante la contracción de sus fuerzas personales y la inmovilidad voluntaria piernas cruzadas en su puesto sitial o trono la función del emperador qué plétora de ideas sobre el puesto del emperador de la cristiandad su misión histórica sus funciones a la luz del derecho natural y su papel a la luz del derecho divino nos es dado a encontrar en las obras de los autores medievales al igual que conviene efectuar la fundación de una ciudad o un reino según el modelo de la creación del mundo así el principio ratio de su gobierno debe derivarse de la misma manera como el mundo es gobernado tal es a este respecto la tesis fundamental de santo tomás de aquino por eso los autores medievales no podían imaginarse la cristiandad sin emperador como tampoco podían imaginarse la iglesia universal sin papa si el mundo está gobernado jerárquicamente también lo había de estar la cristiandad o sacro imperio la jerarquía es una pirámide que sólo existe si está completa y el emperador es su cima luego vienen reyes duques nobleza burgueses y campesinos pero la corona del emperador es la que confiere su realeza a las coronas reales y de éstas deriva la autoridad de las coronas ducales y todas las demás la función del emperador no es sin embargo la de la última o más bien primera instancia de la legitimidad era a la vez mágica si por magia entendemos la actuación de las correspondencias entre lo que está abajo y lo que está arriba era el principio mismo de la autoridad del que todas las autoridades menores recibían además de su legitimidad su influjo en la conciencia de las gentes por eso las coronas reales perdieron una tras otra su esplendor y se eclipsaron al eclipsarse la corona imperial las monarquías no pueden subsistir mucho tiempo sin la monarquía los reyes no pueden repartirse entre sí la corona y el cetro del emperador y declararse emperadores en sus respectivas tierras pues la sombra del verdadero emperador seguirá cerniéndose sobre ellos y si antaño el emperador dio lustre a las coronas reales más tarde la sombra del emperador ausente obfuscaría esas mismas coronas y por ende todas las demás ducales principescas condales etc la pirámide no está completa sin su cima la jerarquía no existe si está incompleta si no hay emperador tarde o temprano tampoco habrá reyes si no hay reyes acabará por desaparecer la nobleza y si no hay nobleza desaparecerán también tarde o temprano la burguesía y el campesinado he aquí cómo se llega a la dictadura del proletariado esa clase hostil al principio jerárquico en el que se refleja el orden divino por eso el proletariado profesa el ateísmo Europa se ve acosada por la sombra del emperador siente su ausencia con tanta viveza como en otros tiempos sintió su presencia el vacío el vacío de la llaga habla lo que nos falta se deja sentir Napoleón testigo ocular de la revolución francesa comprendió la dirección que Europa había tomado hacia la completa destrucción de la jerarquía y sentía la sombra del emperador sabía que lo que hacía falta restaurar en Europa no era el trono real de Francia pues los reyes no duran mucho tiempo sin emperador sino el trono imperial de la propia Europa decidió por tanto colmar la laguna hizo se asimismo emperador y nombró reyes a sus hermanos confió para ello en la espada en vez de reinar por el cetro la bola con la cruz encima tomó el partido de quienes pretenden reinar por la espada pero todos los que empuñan la espada perecerán por la espada Mateo capítulo 26 también Hitler tuvo la dilirante ambición de ocupar el puesto de emperador creyó poder asentar el imperio milenario das tausend jachrich reich de la tiranía por medio de la espada pero una vez más todos los que empuñan la espada perecerán por la espada no el puesto de emperador no pertenece a quienes lo desean ni depende de la elección de los pueblos depende sola y únicamente de la elección del cielo se ha vuelto oculto y la corona el cetro el trono y el escudo del emperador se encuentran en las catacumbas es decir bajo protección absoluta en la cuarta lámina del tarot el emperador está solo sin corte ni séquito su trono se haya situado no en una sala del palacio imperial sino al aire libre al aire libre en un campo sin cultivar y no en la plaza de una ciudad una mísera mata de hierba junto a su pie constituye toda su corte imperial todo el testimonio de su grandeza el claro firmamento se extiende sobre su cabeza él no es más que una silueta sobre ese fondo celeste solo en presencia del cielo así está el emperador podríamos preguntarnos ¿por qué el hecho extraño de que el emperador y su trono se encuentren al aire libre se les ha escapado a tantos autores especializados en el tarot? ¿por qué no han aludido a la soledad del emperador a su carencia de corte y séquito? se debe esto creo yo a que raras veces se le deja decir al símbolo a la imagen del símbolo como tal todo lo que su contexto intrínseco denota se le deja decir algo y enseguida se interesa uno en sus propios pensamientos en lo que uno mismo quiere decir y no en lo que el símbolo quiere decir la lámina no obstante es categórica el emperador está solo y al aire libre en un campo sin cultivar y con una mata de hierba por toda compañía salvo el cielo y la tierra la lámina nos enseña el arcano de la autoridad del emperador reconocida oculta ignorada o menospreciada se trata de la corona el cetro el trono y el escudo guardados sin otros testigos que el cielo y la tierra por un hombre solitario que se apoya en el trono tiene cruzadas las piernas empuña el cetro y se estrecha el cinturón la lámina nos habla de la autoridad misma y del puesto de la autoridad como tal ahora bien la autoridad es la magia de la profundidad espiritual llena de sabiduría en otras palabras es la resultante de la magia basada en la gnosis que a su vez se debe a la experiencia mística la autoridad es la segunda G del nombre divino Yahweh pero no es la segunda G considerada por separada solo lo es cuando se manifiesta enteramente el nombre divino por eso es más justo decir que la autoridad es el nombre divino completo y manifestado el nombre divino completo y manifestado significa al mismo tiempo una función la de emperador o sea el estado de conciencia de la síntesis completa entre mística gnosis y magia sagrada este estado de conciencia de síntesis completa constituye la iniciación la iniciación se entiende aquí no en el sentido de un ritual y en el de la posesión de informaciones que se mantienen secretas sino en el del estado de conciencia donde eternidad e instante son una misma cosa es la visión simultánea de lo temporal y lo eterno de lo que está abajo y lo que está arriba la fórmula de la iniciación no cambia he aquí lo verdadero sin mentira lo cierto y veracísimo lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo para realizar los milagros del uno esta unidad vivida contemplada practicada y comprendida es la iniciación o santificación del nombre divino en el hombre no otro es el sentido profundo de la primera petición del padre nuestro santificado sea tu nombre el emperador representa pues la autoridad de la iniciación o del iniciado desde el punto de vista cabalístico esta iniciación se debe al nombre divino completo desde el punto de vista de la magia al gran arcano mágico y desde el punto de vista de la alquimia a la piedra filosofal en otros términos es la unidad y síntesis entre mística gnosis y magia esta unidad o síntesis es lo que hemos llamado en nuestra segunda carta filosofía hermética vinculada al sentido filosófico hermético filosofía hermética no significa aquí repitámoslo una filosofía derivada o desprendida del organismo unitario de la mística gnosis y magia ella misma es esa unidad manifestándose la filosofía hermética es tan inseparable de la unidad mística gnosis magia como la segunda g lo es del nombre divino constituye la autoridad o manifestación de dicha unidad entre mística gnosis y magia la filosofía hermética se sitúa en el nivel de lo verisimum de lo que es verum sin emendacchio et kertum de la fórmula epistemológica de la tabla esmeralda es en efecto el resumen de toda experiencia mística revelación gnóstica y práctica mágica la experiencia mística espontánea que en la gnosis se vuelve verdadera o reflejada en la conciencia y luego cierta merced a su realización mágica se refleja por segunda vez como segunda g o segunda gnosis del nombre divino en la esfera del pensamiento puro basado en la experiencia pura para ser allí examinada y finalmente resumida convirtiéndose así en veracísima la fórmula verum sin emendacchio kertum et verissimum lo verdadero sin mentira lo cierto y veracísimo enuncia por tanto el principio de la epistemología o gnoseología de la filosofía hermética con su triple piedra de toque este principio puede formularse de varias maneras he aquí una lo absolutamente subjetivo pura experiencia mística debe objetivarse en la conciencia y ser aceptado en ella como verdadero revelación gnóstica para luego evidenciarse como cierto gracias a sus frutos objetivos magia sagrada y finalmente mostrarse absolutamente verdadero a la luz del pensamiento puro basado en la pura experiencia subjetiva y objetiva filosofía hermética trátese por consiguiente del acuerdo entre cuatro sentidos distintos sentido místico o tacto espiritual sentido gnóstico u oído espiritual sentido mágico o vista espiritual y por último sentido filosófico hermético o comprensión espiritual la triple piedra de toque de la filosofía hermética es pues el valor intrínseco de una revelación y su fertilidad constructiva y su concordancia con las revelaciones anteriores las leyes del pensamiento y toda experiencia disponible lo verdadero sin mentira lo cierto y veracísimo así en filosofía hermética una cosa solo es absolutamente verdadera cuando tiene origen divino lleva frutos conformes con este origen y se armoniza con las exigencias categoriales del pensamiento y la experiencia el hermético es por tanto un hombre a la vez místico gnóstico mago y filósofo realista idealista es filósofo realista idealista porque se apoya tanto en la experiencia como en el pensamiento especulativo en los hechos como en las ideas hechos e ideas son para él sino dos aspectos de la misma realidad idealidad es decir de la misma verdad la filosofía hermética por ser resumen y síntesis de la mística la gnosis y la magia sagrada no es una filosofía como las demás o un sistema filosófico particular entre tantos otros sistemas filosóficos particulares así como la iglesia católica precisamente por ser católica o universal no puede considerarse como una iglesia particular entre tantas otras ni tener sus dogmas por opiniones religiosas entre las demás opiniones religiosas o confesiones así tampoco la filosofía hermética síntesis de cuanto es esencial en la vida espiritual de la humanidad puede tenerse a sí misma por una filosofía de tantas presunción sería no cabe duda presunción monstruosa si se tratará de una invención humana en lugar de una revelación de lo alto en efecto si uno ha recibido esta revelación de lo alto si aceptar esta verdad lleva consigo milagros de curación de paz de fuerza vivificante si ello finalmente explica mil cosas inexplicadas e inexplicables de otro modo podría entonces considerarse como una simple opinión entre tantas otras dogmatismo si si por dogma se entiende la certeza debida a una revelación de valor divino a su fertilidad constructiva y a la confirmación que ha recibido de la razón y la experiencia reunidas cuando se tiene la certidumbre basada en la concordancia de lo divino que revela lo divino humano que obra y lo humano que comprende es posible actuar como si no se tuviera habrá que renegar de ellas tres veces antes de que cante el gallo para verse admitido en la buena compañía de los espíritus libres y no dogmáticos y calentarse con ellos junto al fuego de las cosas relativas de lo meramente salido de las manos del hombre herejía sí si por herejía se entiende el primado de la revelación universal de las obras del bien universalmente reconocidas como tales y del ideal de la universalidad en filosofía en suma la filosofía hermética no es una filosofía particular entre otras filosofías existentes no lo es ya porque no maneja conceptos unívocos ni sus correspondientes definiciones verbales como lo hacen las demás filosofías sino arcanos y sus expresiones simbólicas comparece la tabla de esmeralda con la crítica de la razón pura de kant y se verá la diferencia la tabla de esmeralda enuncia los arcanos fundamentales de la obra místico gnóstico mágico filosófica la crítica de la razón pura levanta un edificio compuesto de conceptos unívocos por ejemplo las categorías de cantidad cualidad relación y modalidad el cual el cual en conjunto pone de relieve el método trascendental de kant es decir el método de pensar sobre el pensar o reflexionar sobre la reflexión este método este método es con todo como veremos un aspecto del decimo octavo arcano del tarot la luna y este arcano simbólicamente expresado por la lámina de la luna enseña de manera hermética lo esencial de lo enseñado por kant de manera filosófica acerca del método trascendental entonces la filosofía hermética no es más que mero simbolismo y nada tiene que ver con los métodos del razonamiento filosófico y científico sí y no sí por cuanto la filosofía hermética es de índole esotérica consistiendo en arcanos orientados al misterio y expresados en símbolos no por cuanto ejerce un efecto estimulante en el razonamiento filosófico y científico de sus adeptos se halla rodeada por así decirlo de una penumbra intelectual de carácter filosófico científico debida a la actividad de sus adeptos que persiguen el fin de traducir a conceptos unívocos y definiciones verbales dentro de lo posible los arcanos y símbolos de la filosofía hermética tiene aquí lugar un proceso de cristalización ya que la traducción de conceptos equívocos o arcanos a conceptos unívocos es comparable a la transición del estado de vida orgánica al de mineral así es como las ciencias ocultas cábala astrología alquimia etcétera derivan de la filosofía hermética estas ciencias pueden tener sus propios secretos pero los arcanos que en ellas se reflejan pertenecen al ámbito de la filosofía hermética en tanto la intelectualización de la filosofía hermética represente una especie de comentario y corolario por ello mismo será legítima y aún indispensable cada arcano en tal caso se traducirá a varios conceptos unívocos por ejemplo tres y así se ayudará al intelecto a acostumbrarse a pensar herméticamente es decir en conceptos ambiguos o arcanos pero cuando la intelectualización de la filosofía hermética tiende al fin de crear un sistema autónomo de conceptos unívocos sin contradicción formal entre ellos entonces comete un abuso en vez de contribuir a que la razón humana se eleve por encima de sí misma le pone un obstáculo más en vez de liberarla la cautiva las ciencias ocultas se derivan pues de la filosofía hermética por vía de intelectualización por eso no debieran considerarse los símbolos los arcanos mayores del tarot entre otros como expresiones alegóricas de las teorías o conceptos de tales ciencias al contrario son las doctrinas de las ciencias ocultas las que se derivan de los símbolos los del tarot u otros cualesquiera y las que han de considerarse como expresiones intelectualmente alegóricas de los símbolos y arcanos del esoterismo hermético así pues no debiera decirse la cuarta lámina el emperador es el símbolo de la doctrina astrológica sobre Júpiter más bien habría que decir el arcano de la cuarta lámina el emperador se revela también en la doctrina astrológica sobre Júpiter la correspondencia como tal sigue intacta pero hay un mundo de disimilitud entre ambos enunciados en el primero uno se queda en astrólogo y nada más que astrólogo y en el segundo se piensa como hermético sin por ello dejar de ser astrólogo si uno lo es la filosofía hermética no se compone de cábala astrología magia y alquimia estas cuatro ramas que brotan de un tronco no constituyen el tronco aunque vivan de él el tronco es la unidad manifestada de la mística la gnosis y la magia sagrada no hay ahí ninguna teoría solo experiencia incluida la experiencia intelectual de los arcanos y símbolos la experiencia mística es la raíz de ese tronco la experiencia gnóstica de la revelación es su sabia y la experiencia práctica de la magia sagrada su madera por eso la enseñanza de la filosofía hermética o el cuerpo de su tradición consiste en ejercicios espirituales y todos sus arcanos los del tarot inclusive son ejercicios práctico espirituales orientados a despertar las capas cada vez más profundas de la conciencia los indispensables comentarios y corolarios que acompañan esta práctica forman la corteza del tronco así la clave del apocalipsis de san juan no se encuentra en ninguna parte ya que no se trata ni mucho menos de interpretarlo para extraer de él un sistema filosófico metafísico o histórico la verdadera clave del apocalipsis reside en practicarlo es decir en utilizarlo como un libro de ejercicios espirituales que vayan despertando los estratos cada vez más hondos de la conciencia las siete cartas a las iglesias los siete sellos del libro precintado las siete trompetas y las siete copas representan en su totalidad una tanda de ejercicios espirituales compuesta de veintiocho unidades o prácticas en efecto por ser el apocalipsis una revelación puesta por escrito hay que crear en sí mismo para comprenderla un estado de conciencia que permita recibir revelaciones tal es el estado de concentración sin esfuerzo enseñado por el primer arcano seguido de un vigilante silencio interior doctrina del segundo arcano que se transforma en actividad inspirada de la imaginación y el pensamiento donde el yo consciente actúa junto con el supraconsciente enseñanza del tercer arcano por fin el yo consciente suspende su actividad creadora y contempla haciéndolo desfilar ante sí todo cuanto le ha precedido para resumirlo enseñanza práctica del cuarto arcano el dominio de estas cuatro operaciones psicológicas o psicúrgicas simbolizadas respectivamente por el mago la papisa la emperatriz y el emperador constituye la clave del apocalipsis en vano se buscará otra los evangelios son también ejercicios espirituales además de leerlos y releerlos es menester sumergirse por entero en su elemento respirar su aire tomar parte casi como testigo ocular en los acontecimientos que describen y todo ello no con ánimo de escudriñarlos sino de admirarlos con admiración siempre creciente en el antiguo testamento hay partes que son asimismo ejercicios espirituales los cabalistas judíos el autor o autores del zójar por ejemplo las utilizaron así y de ello se originó y vive la cábala la diferencia entre los cabalistas y los demás fieles sólo reside en que los primeros extraían de la escritura ejercicios espirituales mientras que los segundos se contentaban con estudiarla y creer en ella la meta de los ejercicios espirituales es la profundidad hay que llegar a ser profundo para adquirir experiencia y conocimiento de las cosas profundas y el simbolismo es la lengua de la profundidad así como los arcanos expresados por símbolos son el medio y fin de los ejercicios espirituales de que consta la tradición viva de la filosofía hermética los ejercicios espirituales comunes forman el vínculo común que une a los herméticos no es el deber común lo que los une sino los ejercicios espirituales y las experiencias que implican si llegaran a encontrarse tres personas de distintos países que hubieran hecho del génesis de Moisés la visión de Ezequiel y el evangelio de San Juan tema de ejercicios espirituales durante varios años se encontrarían como hermanos aunque el uno supiera la historia de la humanidad el otro poseyera la ciencia de curar y el tercero fuera un profundo cabalista lo que se sabe es el resultado de la experiencia y orientación personales mientras la profundidad y el nivel alcanzado sin que importe la índole y extensión del saber adquirido es lo que se tiene en común el hermetismo la tradición hermética es primeramente y sobre todo cierto grado de profundidad cierto nivel de conciencia cuya salvaguarda corresponde a los ejercicios espirituales en cuanto al saber de los hermetistas en particular y esto se aplica a los iniciados depende de la vocación individual de cada uno la tarea que se acomete determina la naturaleza y extensión no sólo del saber sino también de la experiencia personal en que este saber se basa se tiene la experiencia y se adquiere el conocimiento de lo necesario para desempeñar la tarea que se desprende de la vocación individual en otras palabras se sabe lo que es necesario para estar informado y para poder orientarse en el terreno propio de esa vocación así un hermético cuya vocación consiste en curar sabrá cosas sobre las relaciones existentes entre la conciencia el sistema de las flores de loto o chakras el sistema nervioso y el de las glándulas endocrinas en tanto que otro hermetista cuya vocación es la historia espiritual de la humanidad no las sabrá a su vez este último conocerá cosas ignoradas por el primero tales como los hechos pasados y presentes acerca de las relaciones entre las jerarquías espirituales y la humanidad entre lo que tuvo o tiene lugar arriba y lo que tuvo o tiene lugar a baja este saber en la medida en que no se refiere a arcanos consiste en hechos aun cuando a menudo sean de naturaleza puramente espiritual y no en teorías por ejemplo la reencarnación no es una teoría que haya que creer o no creer en el hermetismo nadie intentará persuadir o disuadir a las gentes de la verdad de la teoría de la reencarnación para el hermético se trata de un hecho o conocido por experiencia o ignorado así tampoco hace nadie propaganda en pro o en contra del hecho de que dormimos de noche y nos despertamos de nuevo cada mañana es cuestión de experiencia como lo es el hecho de morir y renacer o se tiene esta certeza o no se tiene con todo los que la tienen deberían saber que la ignorancia de la reencarnación obedece con frecuencia a razones muy profundas y aún sublimes que dependen de la vocación particular de la persona cuando alguien por ejemplo siente llamado a una tarea que exige un máximo de concentración en el presente puede renunciar a toda memoria espiritual del pasado pues la memoria despierta no es siempre un beneficio y a menudo se convierte en carga es esto último sobre todo cuando se trata de una vocación que pide una actitud enteramente libre de prejuicios como las vocaciones de sacerdote médico y juez el sacerdote el médico y el juez han de concentrarse con tanta intensidad en las tareas del presente que no deben dejarse distraer por el recuerdo de existencias anteriores uno puede hacer milagros sin poseer memoria alguna de vidas pretéritas como en el caso del santo cura de Ars y también es posible hacerlos poseyendo esa memoria como le acontecía al seglar Philippe de Lyon la reencarnación en efecto no es ni un dogma verdad necesaria a la salvación ni una herejía opinión contraria a tal verdad solo es un hecho de experiencia al igual que el sueño o la herencia biológica en este sentido es neutral todo depende de su interpretación puede concebirse de tal modo que de ella brote un himno a la gloria de Dios o interpretarse como algo que redunde en blasfemia se dice que perdonar es ofrecer la oportunidad de un nuevo comienzo ahora bien Dios perdona más de setenta veces siete brindándonos siempre nuevas oportunidades que infinita bondad la suya ahí tenemos la interpretación que lleva a cantar la gloria divina cuando se dice por otra parte que hay un mecanismo de evolución infinita y uno está moralmente predeterminado por sus vidas anteriores se impone la conclusión de que no existe la gracia sino sólo la ley de causas y efectos esta interpretación es blasfema pues tiene a Dios por un simple ingeniero de una máquina moral nada hay de excepcional en que la reencarnación puede interpretarse de dos maneras lo mismo sucede con otras cosas similares la herencia biológica por ejemplo puede ser interpretada en el sentido de un completo determinismo sin ninguna libertad ni moral o como posibilidad de refinamiento gradual del organismo con miras a perfeccionarlo en beneficio de la posteridad no se le prometió a Abraham que el Mesías vendría en su descendencia y no fue David objeto de la misma promesa sea cual fuere la interpretación personal de un hecho este sigue siendo un hecho y hay que conocerlo si uno quiere orientarse hacia el terreno a que pertenece así los herméticos tienen conocimiento de hechos distintos según sus vocaciones particulares más no por eso la filosofía hermética es la suma compuesta de los conocimientos adquiridos por los individuos antes bien es un organismo de arcanos expresados en símbolos arcanos que a la vez son ejercicios espirituales y las aptitudes que de estos resultan un arcano practicado como ejercicio espiritual durante un lapso suficiente se convierte en una aptitud no dará al discípulo el saber de nuevos hechos pero lo capacitará para adquirir ese saber cuando le haga falta la iniciación es la capacidad de orientarse en todo terreno y adquirir el conocimiento de los hechos pertinentes es decir de los hechos clave el iniciado es el que sabe cómo alcanzar el saber el que sabe preguntar buscar la respuesta y emplear los medios aptos para llegar hasta ahí sólo los ejercicios espirituales se lo han enseñado ninguna teoría o doctrina aún la más luminosa podría capacitarlo para saber saber los ejercicios espirituales le han enseñado el sentido práctico y en la filosofía hermética no hay otro sentido que el práctico y la infalible eficacia del arcano de los tres esfuerzos reunidos que constituyen la base de todo ejercicio espiritual y de todo arcano pedid y recibiréis buscad y encontraréis llamad y os abrirán Lucas capítulo 11 así pues la filosofía hermética no enseña lo que hay que creer acerca de Dios el hombre y la naturaleza sino cómo preguntar buscar y llamar para llegar a la experiencia mística las luces gnósticas y el efecto mágico de lo que se pretende saber de Dios el hombre y la naturaleza y sólo después de haber preguntado buscado y llamado después de haber recibido hallado y entrado uno sabe esta clase de saber la certeza de la comprensión sintética de la experiencia mística de la revelación gnóstica y del efecto mágico es lo que simboliza la carta del emperador es la enseñanza práctica de la cuarta lámina del tarot trátase en ella del desarrollo y uso del cuarto sentido espiritual conforme al desarrollo y uso de los sentidos místico gnóstico y mágico tal es el sentido filosófico hermético la aptitud para saber saber es la característica esencial de este sentido lo definíamos antes en la segunda carta como el sentido de la síntesis ahora podemos ir más lejos y definirlo con mayor profundidad como el sentido de la iniciación es decir de la orientación y adquisición del conocimiento de los hechos esenciales en cualquier campo cómo funciona este sentido ante todo hay que hacer notar que no se identifica con lo que suele llamarse sentido metafísico por el cual entienden los metafísicos el gusto y la capacidad de vivir en teorías abstractas la inclinación a lo abstracto el sentido filosófico hermético se debe por el contrario a una orientación a lo concreto espiritual psíquico y físico mientras el sentido metafísico trabaja con el concepto de dios el sentido filosófico hermético se orienta al dios vivo al hecho espiritual concreto de dios el padre celestial de los cristianos y el anciano de días de los cabalistas no representan un concepto abstracto una noción sino un ser el sentido metafísico tiende a derivar por medio de la abstracción de los hechos leyes y de las leyes principios el sentido de la iniciación o filosófico hermético en cambio percibe a través de los hechos los entes de las jerarquías espirituales y a través de estos al dios vivo para el sentido de la iniciación el espacio entre el principio supremo y la esfera de los hechos no está poblado de leyes y principios sino de seres espirituales vivos dotados de fisonomía mirada voz palabra y nombre para el sentido de la iniciación el arcángel miguel no es una ley ni un principio es un ser vivo aunque de rostro invisible por haberle cedido el lugar al rostro de dios por eso mismo lleva el nombre de mi ja el quien mi como ja dios el nadie soportaría la visión del semblante de miguel precisamente por ser k el como dios el sentido de la iniciación o filosófico hermético es el de las realidades espirituales concretas el hermético explica los hechos no mediante leyes obtenidas por abstracción ni mediante principios obtenidos por una abstracción que va todavía más lejos sino partiendo de hechos abstractos para llegar a seres más concretos y de estos a lo más concreto que existe lo único absolutamente concreto dios en efecto para el sentido de la iniciación dios es lo más real y concreto a decir verdad lo único absolutamente real y concreto de cuanto existe mientras que los otros seres no son sino relativamente reales y concretos y lo que de ordinario llamamos hecho concreto solo es en definitiva abstracción de la realidad divina esto no significa que el hermético sea incapaz de abstraer y haga necesariamente caso omiso de leyes y principios como ser humano posee también el sentido metafísico al poseerlo lo usa como todo el mundo pero lo que hace de él un hermético conforme al simbolismo del emperador del tarot es el sentido filosófico hermético es hermético por cuanto está dotado de sentido filosófico hermético y lo utiliza mientras el sentido metafísico por sí solo jamás lo convertiría en hermético propiamente dicho no radica aquí la tragedia de René Guénon quien poseedor de un desarrollado sentido metafísico pero desprovisto del sentido filosófico hermético buscaba continuamente y por doquier lo espiritual concreto y por fin harto del mundo de las abstracciones esperó poderse liberar del intelectualismo sumergiéndose en el elemento del fervor de la muchedumbre humana que oraba en la mezquita de El Cairo última esperanza de un alma sedienta de experiencia mística que languidecía por la cautividad del intelecto ojalá si tal es el caso le otergue la misericordia divina lo que tanto buscó conviene observar aquí que la postrera orientación de René Guénon hacia la fe del pueblo más sencillo que profesa la religión más sencilla no carece de fundamento a buen seguro el sentido filosófico hermético tiene más cosas en común con la fe llana y sincera del pueblo sencillo que la metafísica abstracta para el creyente del pueblo el simple fiel Dios vive y también para el hermético el fiel invoca a los santos y a los ángeles para el hermético son también reales el fiel cree en los milagros el hermético vive ante el milagro el fiel ora por vivos y muertos el hermético dedica todos sus esfuerzos en el contexto de la magia sagrada al bien de unos y otros el fiel estima todo lo tradicional así lo hace el hermético qué más decir todavía tal vez el emperador deba su autoridad no a su poder visible o invisible sobre los seres humanos sino al hecho de que los representa ante el cielo tiene autoridad no porque sea sobrehumano sino por ser muy humano por representar todo lo humano el rey David era más humano que todos los hombres de su tiempo por eso le ungió el profeta Samuel obedeciendo a una orden divina y por eso le hizo el eterno la solemne promesa de que su trono quedaría establecido para siempre así el trono el puesto del representante de la humanidad jamás perecerá y tal es el puesto del emperador la verdadera autoridad la filosofía hermética tiene también un ideal humano al cual aspira sus ejercicios espirituales sus cercanos persiguen el fin práctico de la realización del hombre de autoridad del hombre padre este es un hombre más humano que los otros un hombre digno del trono de David el ideal humano del hermetismo práctico no es por tanto ni el superhombre de Nietzsche ni el superhombre de la India inmerso en la contemplación de la eternidad ni el superhombre hierofante de Gurdjieff ni tampoco el superhombre filósofo de las filosofías estoicas y vedantistas no su ideal es un hombre hasta tal punto humano que contenga y lleve en sí todo lo humano y que sea el guardián del trono de David y lo divino qué decir de la manifestación de lo divino el hermetismo práctico es la alquimia el ideal del hermetismo es esencial y básicamente el ideal alquímico esto significa que cuanto más verdaderamente humano uno se vuelve más se manifiesta lo divino subyacente a la naturaleza humana o en otros términos la imagen y semejanza de Dios el ideal de la abstracción al contrario invita a los seres humanos a deshacerse de la naturaleza humana a deshumanizarse el ideal de la transformación alquímica del hermetismo les abre a los seres humanos la vía de la realización de la verdadera naturaleza humana que es la imagen y semejanza de Dios el hermetismo es por consiguiente la rehumanización de todos los elementos de la naturaleza humana el retorno de los mismos a su auténtica esencia así como cualquier metal vil puede transmutarse en plata u oro así también las potencias de la naturaleza humana son capaces de transmutarse en plata y oro es decir en lo que son cuando forman parte de la imagen y semejanza de Dios más para volver a convertirse en lo que son por su propia esencia deben someterse a la operación de la sublimación esta esta consiste en crucificar lo que en ellas hay de vil y al mismo tiempo hacer que florezca lo que de veras constituye su esencia cruz y rosa la rosa cruz es el símbolo de esta operación de la realización del hombre genuinamente humano así puede decirse que el emperador del tarot ha renunciado a cuatro libertades arbitrarias de la naturaleza humana en este sentido está crucificado y puesto que el símbolo real del vacío que se crea a causa de esa renuncia es la llaga podemos también decir que el emperador es el que tiene cuatro llagas por medio de estas cuatro llagas se consuma en él la manifestación de la divina imagen y semejanza de la naturaleza humana lo divino de la naturaleza humana y lo divino que la trasciende para manifestarlo hay que tener una llaga más hay que tener cinco llagas la lámina siguiente el papa nos enseñará el arcano de la manifestación de lo divino que trasciende en la naturaleza humana merced a las cinco llagas fin de la meditación cuarta el emperador el arcano de la filosofía hermética y de la obediencia y de la naturaleza de la naturaleza